Este miércoles 17 de julio se dio el desarrollo a la primera jornada de la Liga 2024-2 y uno de los partidos más destacados de la fecha se disputó en la ciudad de Valledupar, donde se enfrentaron Alianza y Atlético Nacional en el estadio Armando Maestre Paballó. El cuadro verdolaga se quedó con la victoria gracias al doblete de Edwin Cardona, quien marcó en los minutos 6 y 79. Por su parte, el conjunto valduparense intentó descontar, pero no estuvo fino en la definición. La primera anotación del partido fue para el equipo visitante y llegó en el minuto 6. Hoy se pierde porque fuimos un equipo que no pudimos estar a la par en los duelos, perdimos muchos duelos, los jugadores de Nacional fueron mucho más resolutivos que los nuestros y en la medida que tú no equiparas esa parte vas a ser inferior. Fue un juego de transiciones de ida y vuelta, pero no tuvimos nosotros la claridad para poder hacer daño y al final recibimos dos goles de la forma como los vimos. Tuvimos en algún momento las situaciones para equiparar cargas y recomponer el juego y no tuvimos la fortuna de esa eficacia. Eso al final pues nos pone a irnos con las manos vacías y con una triste derrota. Cuando el volante examérica de Cali, Edwin Cardona, marcó un espectacular golazo de tiro libre, luego de sacar un remate colocado e imposible de atajar para el portero rival y ponía el 1-0 parcial de Nacional sobre Alianza. La segunda y última anotación del partido se presentó en el segundo tiempo, en el minuto 78. Con esta victoria y seis partidos disputados de la fecha, parcialmente, Atlético Nacional se ubica líder de la liga con tres puntos. Por su parte, Alianza se quedó en la penúltima casilla sin unidades.